¡Suscríbete! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Venga, más fuerte que nosotros! ¡Estamos en sitios! ¡Vamos! ¡Han venido desde muy lejos para estar con vosotros! ¡Han venido desde muy lejos! ¡Vamos a mostrarte otra vez con un aplauso muy fuerte, por favor! Antes de nada, creo que Bubu se ha preparado unas palabras en español que quiere compartir con vosotros. ¡Está preparado! ¡Hola! ¡Muchas gracias por venir! ¡Es un anal estar aquí! Bueno, la primera pregunta va a ir para Melissa. Yo le quería preguntar cómo ha sido el proceso de trabajo para pasar de las novelas a los guiones de las películas. ¿Está bien? ¡Muchas gracias! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Es un gran desafío! Pero sé cuánto vosotros apreciáis estos libros, cómo os gustan. Por lo tanto, es muy importante para mí acertar con la transición que se hace del libro a la película. Y me esfuerzo muchísimo para conseguirlo. Creo que a veces lo consigo. Bueno, pero desde luego me da mucho respeto. Lo entendemos. Un aplauso. ¿Y cómo ha sido para ti encontrarse con un fenómeno tan grande? ¿Te lo esperabas cuando te embarcaste en este trabajo? No, no lo esperaba. Me llevó a todos por sorpresa. Y luego, cuando llegamos al próximo filme, fue más grande y más increíble. Ha sido un viaje increíble. No, para nada. No nos lo esperábamos. De hecho, nos sorprendió a todos. Cuando llegamos a la segunda película, el fenómeno fan se hizo todavía más grande. Y desde luego, ha sido toda una aventura para nosotros muy emocionante. No lo esperábamos. No lo esperábamos. Y ahora para Boo Boo, yo quería saber qué ha sido lo mejor y lo más duro de participar en estas películas. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo mejor? Um, the best experience, I think for me, is being able to do all the traveling. Un aplauso para reconfortarlo. ¡Gracias! 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 Just being able to come out to really neat places like Spain and meeting you guys. So thank you. Lo mejor de esta experiencia es poder viajar tanto y estar en sitios maravillosos, como por ejemplo, en España. Y compartirlo con vosotros. Pues así que muchas gracias. Gracias a ti, ¿no? Y también queríamos saber qué tienes en común con tu personaje, con Seth y... Bueno, al menos lo que mi familia siempre dice de mí es que soy una persona con la que todo el mundo se puede llevar bien, es fácil convivir conmigo y yo creo que eso también lo transmite mi personaje. Así que bueno, espero haber aceptado al menos con la respuesta. Yo ahora quiero dar la oportunidad a dos fans del público para que le hagan una pregunta a cada uno de ellos. Nos van a pasar un micrófono. Está por ahí el micrófono. Que levante la mano quien tenga alguna pregunta que hacer. ¿Te puedes levantar? Por favor, sí. Un aplauso para ella. Adelante. ¿Por qué está tan bueno? ¿Cuál es su secreto? Todos queremos saberlo. Venga, en serio. Bueno, ponerme muchas chaquetas diferentes. Eso creo que es sencillo. Y ahora una pregunta para Melisa. ¿Me vais a preguntar por qué estoy tan buena? ¿Por qué estoy tan buena? Gracias. Bueno, mi pregunta para Melisa es de las películas que has hecho, o sea, basadas en el libro, ¿Cuál ha sido la parte más difícil que has tenido que hacer para poder poner la película del video? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? y queremos ver a Rob Gantzen, así que es difícil. Tengo que resolverlo. Desde luego, el libro más difícil para adaptar fue una nueva y el gran reto era que Edward solamente aparece en la primera parte y también al final, pero por supuesto que queríamos ver a Robert Pattinson. Así que esa fue la parte más complicada. Muy bien, pues ahora un aplauso muy fuerte para ellos. Y ahora van a subir las tres personas que han conseguido la postal para que les regalen un poste firmado tanto por Melissa como por Voo. Un aplauso muy fuerte para ellas tres. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Javi! ¡Javi! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Javi! 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 Si queréis hacerle, bueno, primero vamos a hacernos una foto de familia y a continuación si queréis hacerle alguna pregunta más, será vuestra oportunidad. ¿Quiereis hacerle alguna pregunta más a Melisa o a Hugo? Si, tenemos una pregunta para Hugo. ¿Qué proyectos tienes después de la película Amanitera? ¿Qué proyectos tienes después de la película Amanitera? ¿Qué proyectos tienes después de la película Amanitera? El próximo proyecto es un proyecto de White Frog, donde play a teenager que tiene autism. El formato de autism es Asperger's. Y es sobre su familia sufriendo por un accidente trágico, y Likio se trae a todos juntos. ¡Gracias! Ella tiene una pregunta más. Ella tiene una pregunta más. Ella tiene una pregunta más. Me ha preguntado que si está haciendo artes marciales. si practicas. ¿Y si puede demostrar esto? ¿Crees que sí que puede probarte algo? Una pausa más fuerte por favor. ¿Hay una tercera pregunta o hemos terminado? Pues muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para ellas tres. Y solo queda despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Un aplauso muy fuerte para ellos. Ha sido fantástico. Felicidades. Y mucho éxito con vuestras carreras. Y con la película de romper parte uno y parte dos. Un aplauso muy fuerte. Un aplauso muy fuerte. Un aplauso muy fuerte. Un aplauso muy fuerte. Todavía no han terminado las sorpresas. Ya lo sabemos.